¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Antena Ropardo, para los que no me conocen, y este canal se llama Oh Papá. En este video es súper especial porque es el primer video del año, en serio, es increíble. Y este video es súper, súper, súper diferente porque esto yo creo que nunca lo hubiera hecho en mi canal, pero bueno, hoy ni atreví a hacerlo. Y pues ya estoy intrigada, en serio, porque no sé cómo va a salir, no sé si es un fail o va a salir bien, de verdad, no sé. Y el día de hoy vamos a hacer yo maquillándome, o sea, no me juzgo, yo no me maquillo, nunca me he maquillado. O sea, en el teatro sí me maquillan, yo no me maquillo. O sea, hasta ponerme labial me sale mal, o sea, no. Entonces, creo que esto va a ser una historia para mí. Pero bueno, como estoy tan intrigada, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar, en serio, estoy súper intrigada. Yo voy a comenzar por la base. Comienzo por la base, por eso. Voy a comenzar por la base. Tengo esta virilina, no tengo mucho maquillaje, por cierto, como les digo, yo no me maquillo y mi mamá tampoco, es que se maquillan así igual, pero no me maquillo. Entonces, eh, no sé, entonces, este, creo que agarré mucho. Tengo el espejo aquí, así que le voy a mirar mucho. Parece un granulón. No, mentira, pero... No, qué mal, yo antes me ponía la base en el teatro, pero ya ha pasado más de año. Bueno, no me maquillo, pero me ponía la base en el teatro, pero ya ha pasado más de año. Sí, no me ponía la base, o sea, yo no me maquillo para el mundo, pero me ponía la base en el teatro y... Eso me decían, silencio. Sí, 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 sí. Mi mamá está atrás, oye, dice que amable, pero no, 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 no. Bueno, ya vamos a comenzar con la acción, con la acción. Y bueno, vamos a comenzar con las sombras. Obviamente ya no tengo las sombras así. Yo tengo las sombras aquí. Esto tengo muchísimo miedo porque... No, 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 no. Y no. Comenzar. Como yo veo videos, yo voy a comenzar con una sombra súper clarita para comenzar. ¿Qué estoy diciendo? No tengo idea de lo que estoy diciendo. Voy a comenzar con un color clarito, porque eso dicen los que dicen, se maquillan. Y voy a comenzar con este color de la esquina. Porque siento que ese, pues, no va a ser tan mal. Es mejor que no se note. Y no se nota. No, no, no se nota, ¿verdad? ¿Perdad? Sí se nota. No. Pero no se nota, está bien, está bien, no está bien, mamá. Claro, porque no se nota. Voy a comenzar con otro color más. Uy, va. Intenso. Algo me dice que va a ser tan mal. Voy a poner otro color. Porque si no, se nota. Ay, no, qué mal. No, mamá. No, qué mal. Ah, bueno, con el ojo, con el dedo, con el ojo, claro. El ojo va a ser así. Con el dedo lo puedo hacer, ¿verdad? Yo he visto a gente hacerme con el dedo. Agarramos el dedo en el dedo y lo hacemos. Y hacemos dos, 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 y dos, y dos. Miren esto, ya me estoy manchando, o sea, ya, ya, horrible, ya. Miren esto, miren, ya tengo la cara toda manchada, toda manchada de la sombra que me estaba poniendo. ¿Por qué no? Porque, no sé, porque yo, yo pienso. Voy a echarme de la sombra que estaba arriba. Oye. No. Y, bueno, yo ya me pinté el otro ojo que me quedó así. Y ahorita me acabo de difuminar aquí porque tenía como un manchón y miren cómo quedó. Me encantó cómo quedó. Bueno, a mí, porque, pues, yo no maquillo, entonces me gustó el resultado. Y ahora, como ya terminé con la sombra y todo eso, voy a comenzar con qué voy a comenzar ahora, porque no lo sé. Es que, ¿con qué comienzo, mamá? Con el corrector. Ajá. Exacto. Aquí. Yo tengo este que es un contor. Un contorneo. ¿Contorneo? ¿Cómo se dice? Alguien que me diga, simplemente. Y aquí sale la muchacha. Y yo la voy a copiar, porque si eso tiene, tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacerlo como... Yo no me voy a hacer el contorneo. ¿Por qué no? Porque, en serio, a ver... Ya todo mi maquillaje sale mal. Entonces, pues, yo lo voy a usar de contorneo. De... Uy, no, ¿qué estoy diciendo? Me estoy volviendo loca por el maquillaje. De... ¿De qué? De corrector. Bien, Antonella. Bien. 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 Sí. Yo he visto en bastantes videos que esto se pone como triángulo, ¿verdad? Uy, no parezco una momia. Yo me lo voy a dejar así. ¿Sabes qué? Yo no me voy a hacer las cejas. No me voy a hacer las cejas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. No me... No lo sé. Así que no. Voy a dejármela así. Pero... Como no pude, voy a hacerme el... Perdona. Me he equivocado. ¿Dónde está? Aquí está. El... Delineador. Pero... Lo vamos a hacer más difícil. Voy a hacer de así. No voy a hacer de lápiz. Vamos a hacerlo. Si me sale mal, pues no. Pero... Voy a intentarlo, ¿ok? Porque... La última vez que lo intenté me fue mal. Y no lo hice. Pero... Yo vi en los tutoriales... Yo vi en los tutoriales... ya ya miren como me quedo me quedo rica pero bueno yo creo que lo voy a volver a hacer yo no me voy a rellenar esto mal ok yo lo voy a volver a hacer vamos a volver a hacerlo qué hice ay no quiero rir mamá no me había visto eso no, ay no, carnazo mía no, 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 no ay no ay me asusté porque tengo una vela aquí y yo dije parece que me voy el día de hoy parezco horrible hola qué tal pues bueno este fue todo el vídeo espero que les haya gustado y si fue y si fue así denle un like y compártanle con todos sus amigos para que yo les saque una sonrisa y suscríbanse aquí abajito es súper fácil es gratis y comenten aquí abajito si les gustó si les gustó el vídeo y si les gustó mi maquillaje obviamente porque a todo el mundo le va a gustar o sea aquí no le podrán gustar estas manchas de aquí porque no es maquillaje es mancha pues sí eso fue todo el vídeo espero que les haya gustado y los amo bye no no